Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, por fin, ahora sí puedo decir, por fin, que tengo entre mis manos la última novedad sacada a la venta por Cibibi y el amigo Ben Petersen. Por fin ha llegado a España, como no, de la mano de cuchillería Gómez de Pamplona, y ahora el problema es elegir qué modelo, o qué acabado, mejor dicho, de los cuatro, queremos llevarnos al bolsillo. Yo más o menos lo tengo claro, aunque al final del vídeo os preguntaré a vosotros cuál de los cuatro os gusta más. Así que no me demoro más, y ahora sí, hoy aquí, en Knife Spain, la Cibibi Sandy. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la Cibibi Sandy, esa especie de navaja suiza diseñada en Estados Unidos por el amigo Ben Petersen. Os digo algo, esta navaja no iba a llamarse Sandy, iba a llamarse Cedar, que en inglés quiere decir cedro, ¿vale? Como el árbol. Lo que pasa es que por lo visto, aparte de ser un árbol, es una marca registrada y Cibibi dijo, eh, no podemos llamarla Cedar. Así que Ben Petersen dijo, bueno, pues vamos a llamarla Sandy. Y Sandy no es el nombre de una chica, sino que el nombre de Sandy proviene de una expresión americana, utilizada sobre todo en los deportes extremos, que significa algo así como, hazlo, ve por ello, ¿vale? Así que el nombre de esta navaja que hoy os traigo, repito, es Sandy. El modelo Sandy se fabrica en cuatro acabados diferentes, o sea, se comercializa en cuatro acabados diferentes. Hoy vais a ver tres en directo y uno en foto. Concretamente, ya os adelanto, que es el de madera, fabricado en Gibortia, creo que se llama la madera. Ese no lo hemos traído. Nos parecía el más feo de los cuatro, creemos que no tiene mucha salida y decidimos apostar por los modelos en G10 y en mi carta, ¿vale? Así que por eso no lo tengo aquí, pero os lo pondré en foto. Dicho esto, ahora sí, vamos a ir abriendo la caja y voy a ir contándoos algo. Este modelo está diseñado, como antes os decía, por el amigo Ben Peterson, ¿vale? Y lo diseñó en el 2019 y no ha salido a la venta hasta este año 2024. O sea, al oro, cinco años para fabricar un diseño y darle vueltas. Por cierto, este año se cumplen los diez años de la marca Civili, una marca que me encanta, una marca que da mucho por poco dinero, entre comillas, es verdad que ya tiene navajas de ciento y pico euros, pero la marca Civili, tanto Civili como Wii, me encanta. Ahora, diseño americano, fabricado en China, ¿vale? Pero es que lo chino no es malo, es malo algo de 10 euros, de 20 euros. O bueno, no puede ser muy bueno, dejémoslo ahí. Pero esto, de verdad, es increíble y ahora lo vais a ver. Bueno, como veis, viene presentada o viene dentro del típico estuche de Civili que me encanta. Creo que lo lleva Civili y Wii y cada vez más marcas tienen este estuche. Aquí vemos un montón de cosas, pegatinas, que no vamos a detenernos mucho. Civili y Elementum, pegatina de Civili y Elementum, de hecho yo tengo esa misma en mi carta. Luego aquí tendríamos precisamente lo que hoy os vengo a enseñar, un montón de papel, no sé cómo cogen tantas cosas ahí, coño. Y por supuesto, el pañito, el pañito para que limpiemos nuestra navaja. Esto por aquí, esto por aquí, es que tengo que enseñaros un montón de cosas y no quiero liarme mucho. Bueno, aquí la tenemos. Mirad, 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 mirad cómo viene por dentro esto. Mirad, qué fantasía. Bueno, el modelo que hoy os vengo a enseñar, o el modelo en el que está basado el vídeo, digamos así, es el modelo fabricado en cachas en G10. Digamos el que es todo negro. Voy a enseñaros la cámara porque es una auténtica fantasía. Mirad, ¿eh? Mirad, mirad esa especie de separador, digamos así, en color azul que combina perfectamente con el color negro. Es o no es una pasada. De verdad, de verdad que esta navaja a mí me ha vuelto absolutamente loco. Me moría de ganas de que saliese. O sea, me gusta más que muchas navajas de 200 euros y posiblemente sea la novedad de este año 2024 anunciada que más ganas tenía de tener entre mis manos y por fin, por fin, la tengo aquí. He de deciros, o bueno, vamos a ver los acabados porque como estáis viendo, esta que os enseño aquí estarían las cachas fabricadas en G10. Vamos a ponerla ahí. Sí, vamos a ponerla ahí. En G10 de color negro, ¿vale? Luego tendríamos en G10 de color verde. ¡Ojo! ¡Ojo! Con liners y separador rojo. O sea, esta combinación es, perdonad, la hostia. ¿Vale? Yo es que estoy que no sé muy bien cuál pillarme. Si la negra o la verde. Es que no lo sé. Y luego tendríamos el acabado en mi carta. Luego os la enseñaré todas abiertas para que veáis porque también hay diferentes hojas, ¿vale? Vamos a poner esto por ahí. Y luego el cuarto acabado, que es el que no quisimos traer, os dejo por ahí arriba una foto, está fabricada en las cachas en madera de Gibortia, que es una especie de madera tropical nativa de África. ¿Vale? Insisto, G10 negro, G10 verde, mi carta verde y madera de Gibortia. Vamos a poner esto por ahí y vamos a seguir. Vamos a poner esto por ahí y ya os digo, la protagonista va a ser, como no, esta en color negro. Bueno, fijaros el tipo de sistema de apertura que tiene. ¿Veis esto aquí? ¿Vale? ¿Veis ese flipper? Vale, pues he de deciros que ese flipper, ¿vale? La idea de este flipper está cogido del amigo y diseñador de Ben Peterson, que es el diseñador de las navajas Vero Engineering. Ya sabéis que las navajas Vero Engineering son unas navajas que lo están petando muchísimo. Son navajas muy caras, fabricados con unos materiales excelentes. Pasan todas de 400 euros, quiero recordar. Vale, pues no es exactamente igual, pero sí es verdad que Ben Peterson le cogió la idea prestada a la marca Vero Engineering. ¿Vale? Dicho por Ben Peterson, en esto no me lo estoy inventando. Y como veis, aunque el flipper sale un poquito, porque obviamente tenemos que poner nuestro dedo aquí, no sobresale hacia este lado. Por lo tanto, es muy difícil que enganche. ¿Para abrir esta navaja? Pues simplemente tendríamos que hacer, con mucho cuidado, sin pulsar mucho esto. Mirad. ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué abre tan bien? Bueno, pues abre tan bien porque, digamos que lleva unos rodamientos de cerámica. Bueno, digamos no, los lleva. Rodamientos de cerámica. Como estáis viendo, el tipo de bloqueo que lleva sería la inner lock. Para cerrarla simplemente tendríamos que hacer esto. Cerramos nuestra navaja y para abrirla, de nuevo, es que sale sola. Eso no es una fantasía esta navaja. Mirad. ¿Veis? Sale sola. Otra cosa que os quiero contar. ¿Veis esa hoja? Que vamos a hablar ahora muy, muy, muy detenidamente de ella. Vale, pues tanto la de madera como esta de mi carta se fabrican en hoja de tipo drop point. En este caso, esta sería stone watch. ¿Veis? Todas las, digamos, tanto los liners como la hoja, como el clip, serían acabados stone watch. Y la de madera también sería en drop point. Y estas dos, en G10, llevarían ese tipo de hoja del cual vamos a hablar ahora. El acero, para todas, es exactamente igual. Lo único, eso. El tipo de hoja. ¿Vale? Drop point. Y esta. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa? ¿La sabéis? Sí, seguro que sí. Es de tipo spey. ¿Vale? Yo creo que esta no os la tengo que enseñar más. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí. Ya la habéis visto bien. Me gusta mucho el acabado de este stone watch que lleva, pero la micarta a mí no me acaba de convencer. Me ha gustado mucho más el acabado G10, pero de largo, ¿eh? Mirad. Mirad. Mirad qué lisito que he pulido el G10 y la micarta... No me acaba de convencer. Sinceramente, la micarta no me convenció mucho. No me convenció mucho. Como os acabo de decir, a este tipo de hoja se le conoce como de tipo spey. Y solo la montan los modelos con cachas en G10. El modelo en madera y el modelo en micarta verde llevan hoja de tipo drop point. Eso sí, los cuatro modelos se fabrican en acero nitro V con una dureza de entre 58 a 60 HRC. Deciros también que esta hoja de tipo spey es muy conocida sobre todo en el mundillo ganadero. Esta hoja se utilizaba sobre todo antiguamente para capar el ganado. Y hoy en día sirve, sobre todo yo creo, según mi opinión, para procesar alimentos. Me gusta mucho el tema de que esta hoja tengamos mucho control sobre ella porque la parte de arriba, como estáis viendo, no corta. No tiene filo, por lo que a la hora de punzar o de pinchar, mejor dicho, tenemos gran control sobre ella y no se mete tanto. El hecho también de que sea una hoja muy ancha, también la podemos utilizar, por ejemplo, para untar cosas. La llevamos de camping y tenemos que usar un poco de mantequilla, mermelada por la mañana. Así que también funciona muy bien. Y luego corta muchísimo. Así que es excelente para el tema de carnes. Bueno, en general, para todo tipo de procesado de alimentos. Por cierto, en la parte superior de la hoja, o sea, en el lomo, vemos una pequeña cremallera. Y en la parte de atrás, voy a coger este modelo porque se ve mejor, veríamos el logo de Guig, el nombre del modelo, Sandy y el tipo de acero, Nitro V. Vamos a analizarla ahora, pero cerrada. ¿No recuerda algo? A mí sí. No se parece mucho a un modelo Barlow. De hecho, por lo visto, el diseñador se inspiró en esos modelos para hacer, digamos, una Barlow un tanto más moderna. Aunque luego os daré las especificaciones técnicas, he de deciros que la longitud cerrada, ya que hablamos de su mango, digamos así, de esta Sandy, es de 92 milímetros. Por lo tanto, es prácticamente igual que una Victorinox. De hecho, vamos a ponerla aquí y vamos a poner al lado de ella, pues, dos Victorinox. Una, digamos, en 91 milímetros, para que veáis que es prácticamente igual, no se distinguiría, y otra en 93. De hecho, si le quitamos el clip, esta Sandy, bueno, como estáis viendo, con clip sería como una Hutzman de gruesa, ¿vale? Y sin clip, más o menos, sería como una Spartan. Pero, ojo, saco estas Victorinox porque hay algo muy importante que quiero enseñaros de esta Sandy. Y es que al principio, os decía que esta Sandy, podíamos llamarla la Victorinox americana, ¿vale? Y es que aquí en las cachas, no sé si os habéis fijado, que hay algo escondido. Bueno, pues lo escondido es que por este lado de aquí, por la parte superior, llevaría unas pinzas, unas pinzas de verdad, ¿vale? Y por el lado inferior, llevaría un palillo. Ahora lo vais a ver, y vamos a compararlo con lo que sería el palillo y la pinza de una Victorinox. Mirad, aquí tendríamos las pinzas de una Victorinox, y aquí las pinzas de esta Sandy. Mirad, no tienen nada que ver. Nada que ver. Fijaros. Aparte de ser más largas, están fabricadas en acero inoxidable y se ven mucho más buenas. O sea, si las tenemos que necesitar, hombre, las de Victorinox para determinados, digamos, estillas, podrían servir. Pero no para todas. Pero con estas pinzas de la Sandy, ya os digo que se puede sacar absolutamente de todo. Pero vamos a analizar también el palillo. Y es que el palillo me ha llamado mucho la atención porque viene como curvo. Para que nos sea más fácil utilizarlo. Y luego, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ahí lo tenéis, ahí os lo pongo, es lo súper afilado que viene. De hecho, yo creo que si tuviésemos que escarbar, por ejemplo, en un dedo, si se nos mete una astilla, al llevar esa punta tan afilada, podemos decir, ¿vale? Podríamos utilizarlo precisamente para eso, para pincharnos y ayudarnos a sacar la astilla. Es verdad, si creéis que viene muy, 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 o sea, si veis que viene muy, muy afilada, pues yo creo que podemos redonearlo un poco, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención. Palillo más grande, palillo curvo para trabajar mejor con él. Que convierten, no sé, cosas diferentes y que convierten a esta Sandy en una especie, digamos así, de navaja suiza. Si nos fijamos en el clip, vemos un clip de porte profundo, como digo yo, de los buenos, fabricados ambos, como no, en acero inoxidable. En este caso, este iría a juego con las herramientas, con acabado satinado y este en color negro. Como dato curioso, he de deciros que es el mismo clip que lleva la Baby Banter. Lo que pasa es que en este caso, pues la Baby Banter lleva el nombre del modelo ahí y estas Sandy no lo llevan. Y vamos ahora con las especificaciones técnicas. Esta Sandy tiene una longitud total de 162 milímetros con una longitud cerrada de 92. La longitud de hoja sería de 70 milímetros con un espesor de hoja de 2,6. Por cierto, el peso, navaja súper, súper ligera, ya que tiene una media, digamos así, de 74 gramos. Nueva Civili Sandy, la perfecta de C, bueno, pues yo voy más allá. Yo diría que es la perfecta navaja de bolsillo. Porque sirve para un día de trabajo o también para un día de excursión, sinceramente. Creo que es una navaja con unas medidas muy comedidas. Es una navaja muy poco agresiva. Es una navaja que podemos tanto abrir como cerrar a una sola mano. Tiene pinzas, tiene palillo. Podemos utilizarla para untar, para cortar cualquier tipo de alimento. No sé, a mí me ha encantado. Y el problema ahora es elegir con cuál de los... Iba a decir con cuál de los cuatro acabados, pero no. Lo tengo muy claro. Con cuál de estos dos acabados me quedaría yo. Y es que a día de hoy todavía no lo sé. Dejadme en los comentarios cuál de los cuatro acabados os ha gustado más y con cuál os quedaríais vosotros. Y ya os diré más adelante cuál he elegido yo. Si el modelo en negro o el modelo en verde. De verdad que no lo tengo claro y no sé lo que voy a hacer. Recordaros como siempre que si queréis haceros con cualquiera de estas CBB Sandy, que por cierto ya quedan pocas, o con cualquier otro fino, podéis hacerlo a través de la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, vuestro canal favorito de Cuchillería. Venga, me voy. A ver si me decido, porque tengo que devolver una, pero con la otra me quedo seguro. ¡Chao! ¡Gracias!